Y Alex Ecalante, presente Chicos de la Comunidad Internacional Hoy llegan los amigos, los llegan a toda la mancha La gente de la terraza San Gómez 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 de la terraza En el camino, en el camino, en el camino En el camino, 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 en el camino Oiga, y con sabor Se huele a la cara de mí Porque, ¿qué le parece? ¿Cómo duele, Karen? ¿Cómo duele, Karen? ¿Cómo duele? ¡Cállate, pili! ¡Bestaña, poquita! ¡Bestaña, poquita! ¡Échale, échale! ¡Bestaña, poquita! ¡Bestaña, poquita! ¡Y ahora! ¡Y si dude que no lo amas! ¡Y en la luz, policía, va a darkness! ¡Y tu armor! ¡ neg Ala, y tu serás dentro de mi cuante! ¡No es mi cuartel! ¡En tu cuarte! ¡E已! Para recordar a dos grandes amigos, para recordar a dos grandes hermanos, aquí con todo el público lindo, cantando para recordar con el príncipe del pueblo, Willy con relación en la victoria y los chicos de la cumbia. Música 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 Música